Hola, mi nombre es Sylvia Chiang, soy la directora de la coalición Revere Cares y el Mercadito al Aire Libre es una de nuestras estrategias para traer opciones saludables a nuestra comunidad. El Mercadito al Aire Libre es un gran recurso y un magnífico lugar para usted y su familia. Durante el verano usted podrá encontrar productos frescos recién traído de las fincas, panes recién horneados y artículos de artesanía. También tendremos un calendario repleto de actividades, tales como demostraciones de cocina de recetas saludables, clases de ejercicio físico, música en vivo y actividades para niños. La filosofía de nuestro Mercadito es que los productos deben de estar al alcance de todos. Por eso tenemos un programa de contribución monetaria en el cual doblamos el valor de sus cupones para mercados agrícolas o Farmers Markets de WIC y de la tercera edad y doblamos su uso de la tarjeta SNAP. Por ejemplo, si quiere usar su cupón de WIC con valor de 10 dólares en nuestro mercado, se convertirá en 20 dólares. Doblamos el valor a un máximo de 25 dólares por semana por familia. Este verano también tenemos un nuevo programa, el de la Agricultura Sostenida por la Comunidad o CSA por sus siglas en inglés. Este programa le ofrece semanalmente una caja de productos más frescos de la temporada. El CSA lo puede comprar con su SNAP o con sus cupones de WIC o de la tercera edad. Visite nuestra mesa de información para informarse más sobre cómo doblar sus cupones y o comprar un CSA. El mercadito al aire libre de Revere celebrará su gran apertura el viernes 8 de julio y continuará todos los viernes de 12 y 30 a 4 y 30 hasta el 7 de octubre. El mercadito se localiza en la grama del Salón American Legion en el 249 de Broadway. Hay estacionamiento gratis en el parqueo de la alcaldía o City Hall de Revere. Y por último, si en algún momento no tiene efectivo, también aceptamos tarjetas de crédito o de débito. Solo acérquese a nuestra mesa de información y le ayudaremos con la transacción. Si tiene alguna pregunta, por favor llámeme al 781-485-6161 o envíenme un correo a srchingatpartners.org. Esperamos verlos allí.